Sí, es una actividad sanitaria que se enmarca dentro del programa de sanidad escolar, el PROSANE, con el cual el Ministerio de Salud Pública de la provincia ha firmado un convenio. Bueno, es un control integral que estamos realizando dentro de cada escuela primaria de la provincia. En este caso estamos en la región 8, metropolitana, controlando aquí en la misma escuela chicos de primer grado. ¿Qué tipo de control? Sí, son controles que se realizan en control integral, lo llamamos nosotros porque contempla un control odontológico, un control médico y un control de enfermería. Es decir, viene un equipo que en la mayoría de los casos es el mismo equipo del centro de salud, el que viene, se acerca a la escuela y realiza los controles. ¿En caso de detectar alguna patología se lo deriva a los servicios correspondientes, se hace un seguimiento de salud pública? Sí, justamente uno de los objetivos del programa es hacer un seguimiento, o sea, tras detectar una determinada patología, al chico se lo deriva a un servicio de mayor complejidad, como es el hospital pediátrico, o los hospitales de cabecera en el interior de la provincia, o bien se lo deriva al mismo centro de salud, si es que es un chico que no está asistiendo a los controles, sabemos que la OMS contempla un control como mínimo, un control anual en chicos de esta edad. Nos parece positivo a mí y al señor vice director, ¿por qué? Porque es una forma conjunta de trabajar salud y educación, siempre en beneficio del niño. Si por ahí la familia, los que están a cargo del niño, no pueden acercarse al centro de salud, entonces el centro de salud se acerca a la escuela. Totalmente positivo esta iniciativa. Visitan primero y sexto grado, revisan a los chicos que tienen la autorización de los padres. Como usted verá, los papás pueden presenciar, estar acá. Los que no reciben a tiempo, los que no traen toda la documentación que se requiere, después se reúne, se las envía al centro de salud y el centro de salud se hace tiempo y vuelve otra vez. ¿Cómo considera esta iniciativa que está realizando el Ministerio de Salud aquí en la escuela? Está bien, porque aparte de los controles que uno le hace, para que ellos vean a ver si están completos y algunos problemitas si ellos tienen, para que nosotros podamos ver, por ejemplo, a mi nena le encontraba una carie que yo no sabía que tenía. ¿Usted la lleva a los servicios de salud habitualmente? Sí, nosotros nos vamos acá al general obligado siempre. ¿Pero de esta manera es más fácil entrar en el sistema de salud aquí mismo a la escuela? Claro, sí, sí, sí. ¿Está conforme con esta iniciativa? Sí, estoy conforme.